Denunciante de Gonzalo Duarte, la justicia tiene que hacer sentir su peso sobre la iglesia, Sebastián del Río, que acusa a Gonzalo Duarte, espera que el obispo emérito también sea citado a declarar. Basta que los sacerdotes y los obispos tengan resquicios y tratos preferenciales, enfatizó a Cooperativa. Sebastián del Río cree que la citación de sacerdotes y obispos debería replicarse, de Arica a Punta Arenas. Uno de los denunciantes de Gonzalo Duarte, el ex seminarista Sebastián del Río, afirmó a Cooperativa que la decisión de la Fiscalía de O'Higgins de citar a declarar como imputado al arzobispo de Santiago, Ricardo Echati, es la mejor noticia que ha esuchado. El ex seminarista dijo esperar que el Ministerio Público haga lo propio Gonduarte, obispo emérito de la región, para que, dé la cara y para que dé explicaciones por todas las cosas espantosas que ocurrieron en la diócesis de Valparaíso. El Vaticano aceptó el pasado 11 de junio la renuncia de Gonzalo Duarte, sin embargo, sus denunciantes consideraron que su salida de la diócesis de Valparaíso fue, por la puerta ancha, ya que no se explicitó los motivos de por qué dejaba el cargo. Duarte es acusado de abuso de connotación sexual y de poder contra ex seminaristas, hechos que el propio religioso desmiente. Al respecto, Del Río recordó que, Duarte fue mi peor verdugo durante mucho tiempo, por lo mismo, cree que, sería una tremenda noticia que él compareciera ante los tribunales civiles. A su juicio, la decisión adoptada hoy contra Echati, llamado a declarar como imputado por el delito de encubrimiento, es un paso que tiene que replicarse de Arica a Punta Arenas. La justicia es para todos los ciudadanos sin excepción. Basta que los sacerdotes y los obispos tengan resquicios y tratos preferenciales respecto de los demás, más aún cuando sabemos que hay muchos sacerdotes que han cometido ilícitos, abusos sexuales, de poder y de conciencia, recalcó. La justicia tiene que actuar y hacer sentir su peso sobre la iglesia, finalizó, consultado sobre la citación a Echati, el administrador apostólico de Valparaíso y obispo auxiliar de Santiago, Pedro Osandón, declinó realizar declaraciones al respecto.